¡Hola gente! Bienvenidos a Puro Heavy, el programa de las huestes del metal ¿Cómo están? Nuevamente acá, tras una semana de Puro Heavy Escuchando bandas nuevas, escuchando bandas emergentes Y por qué no, hoy vamos a tener una banda, una banda muy especial En un programa especial para ellos Acá tenemos en vivo y en directo a Efecto Pigmalión Bienvenidos al programa, un gusto tenernos acá con nosotros Van a tocar, van a contar sus historias de vida Van a contar sus anhelos, sus deseos Y después al final del programa no se vayan Porque les voy a contar cómo pueden hacer para tocar acá el Puro Heavy Pueden participar, pero veníse ahí Prepárense porque se viene un power trio de rock instrumental Que no se lo van a olvidar nunca jamás Amigos, amigas, con ustedes Efecto Pigmalión ¡Suscríbete al canal! 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 Toco en la banda Efecto Picmalion Instrumental, en Scotus también, así que les mando un saludo a los muchachos, a todas las amigas y los amigos que estén mirando este programa, y muchísimas gracias a toda la gente acá de Puro Heavy, y aguante el heavy metal, que nunca muera. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Santiago Domé, baterista de Efecto Picmalion. Así que nada, locos, muchísimas gracias a Puro Heavy por darnos este espacio, este hermoso espacio. Y nada, saludos para todos, para mi vieja y mi viejo, que son los primeros, que me bancan desde hace mucho tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Leandro Napolitano, estoy invitado en uno de los temas del segundo disco de Efecto Picmalion, participo en la banda BDH. Un saludo para la gente de Puro Heavy. Hola, mi nombre es Hernán Chávez, soy músico, luthier, vengo acá con los muchachos de Efecto Picmalion a darles una manito, me invitaron para el disco que están sacando ahora, la segunda placa, a grabar un tema, y ahora estamos también haciendo acá el aguante en el show que hicimos acá para el programa Puro Heavy. Y bueno, yo les arreglo lo que son las guitarras a ellos, pueden ver mi página Chávez Guitarras en Facebook, y para ver todos los laburitos que le hago a ellos a todos. Y bueno, un saludo para Puro Heavy, disfruten lo que escucharon hace un rato. Gracias. Les mando un saludo a toda la audiencia de Puro Heavy, y bueno, cuando quieran escuchar, pueden escuchar, ya hay dos CDs de Efecto Picmalion instrumental, pura música. Muchas gracias a la audiencia y a la gente por invitarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!